Si lo güey solo me cruje, como cruje en el opinión Como cruje los piñones, como cruje los piñones No me dolería tanto como tus malas acciones No me dolería tanto como tus malas acciones Quisiera ser la sangre que te recorre por dentro Que a ti te recorre por dentro Que te recorre por dentro Y pa' saber lo que tú tienes Y me tiro en el pensamiento Pa' saber lo que tú tienes Y me tiro en el pensamiento No me dolería tanto como tus malas acciones 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!